¡Ey, Braster! ¡Ey! Nuevo parkour de Irene que dice lo siguiente Nuevo parkour sencillo para Fargan y Braster con la Batty ¿Cuándo tienes pensado tintarte el pelo? No lo dejes pasar que nosotros no nos olvidamos No, 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 si yo el pelo me lo voy a tintar en cuanto pueda hacer vida normal e ir a una peluquería Cuando pueda ir a una peluquería me tintaré el pelo ¿Por qué ahora no puedo ir a peluquerías? Bueno, tengo que pedir una cita o no sé qué y te dan cita para no sé para cuándo, ¿sabes? O sea, puede que me dé para meses Deja de poner excusas, anda ¿No son excusas, Braster? De verdad que yo quiero tintarme el pelo, tío Yo quiero tintarme el pelo A lo mejor me lo tinto yo aquí Se está poniendo la tirita Jamás Yo cumplo mis palabras Luego dirá que la peluquera no tiene de morado que no sé qué Creo que no tiene de morado, solo tiene de rubio, creo A ver si de aquí hasta cuando se sube esta carrera te ha tintado el pelo Sí, hombre, sí Joder, no me voy a tintar el pelo De verdad ¡Qué poca confianza, Braster! ¡Qué poca confianza tienes! ¡Qué poca confianza tienes en mí, Braster! Porque adelanta mi derecho, ¿eh? No nos ha puesto... No nos ha puesto... ¿En qué? Eh, lo he hecho, Braster ¿Qué? Sí, había que colarse aquí Mi instinto Me lo ha dicho mi instinto Y mi instinto Sí Mi intuición, ¿eh? Mi intuición de búho Tu intuición femenina, ¿no? Sabía que era aquí Vale, Braster, lo tienes, ¿eh? No, no Eh, tranquilo Tú sigue, sigue, sigue Sigue No, no, te voy a ayudar, Braster Yo sé de ayudarte, tío Yo sé de ayudar a los amigos, tío Eres de tocar mucho los huelos ¡Ahí va! ¡Ahí lo tienes! ¡Eh, eh! ¡Lo tengo! ¡Eh, eh! ¡Ahí va! Está de boca esa moto, ¿eh? Está de boca Espérate, porque Tengo que darme la vuelta ¿Qué? He cogido el punto dándole un besito, ¿eh? Le he dado un besito al punto, Braster Fargan Que lo Que voy de culo O sea, literal Que voy de culo ¡Eh! ¡Braster! Pues me fui Claro, claro Es que me he quedado en la Ahí arriba de culo No, no, no Ha sido increíble, la verdad Ha sido espectacular, Braster Espectacular Pero confiamos en ti, ¿eh? Todo el mundo ahora mismo Te está observando Y está diciendo ¡Qué bueno! ¡Qué mala! ¡Qué bueno! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! Perfecto Vale Un saltito Y otro saltito Uy, 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 uy Espérate, que este saltito es traicionero No, no Pero lo coges Está cerca del punto del borde ¡Ey! ¡Hola! ¡Adiós! Hola, bebé Que no, hombre, que no Que no, tonto Perdón, perdón Se me ha ido, se me ha ido la mano Braster, se me ha ido la mano ¿Ya empezamos? Se me ha ido la mano Perdón, se me ha ido la mano ¡Ey! ¡Ey! Se te ha ido mucho, Braster, la mano aquí, ¿eh? Me llevo tu moto ahora, tío Eres un manazas Ese es divertido, tío ¡Hoy va! Oh, mira, 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 mira Mira lo que nos ha puesto Fargan ¡Qué dolor! Carritos ¿Carritos? Carritos Carritos ¿Con coronavirus o sin coronavirus? ¿Qué quieres hacer, rata? ¡Ahí va! Es que tengo un cuerpazo, Braster Un cuerpazo del gimnasio, tío Es que es una rata Es que es una rata de cloaca Pero eres de cloaca, cloaca, ya De las que llevan viviendo años ahí, eh Que se las conocen todas, eh A ver, Braster Ha sido un pequeño tropiezo Porque había aceite de oliva Un hueso de aceituna, tío Un hueso de aceituna He dejado ahí, tío Deja de tirar el hueso de aceituna, hijo No acabas de aceituna Porque me tiras Venga, vamos ¡Uey! ¡Ey! 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 ¡Te caíste, pelotudo! Y tú también, eh Que te he visto Sí, mis huevos Mira Te tengo que matar Te has caído Sí, sí, claro Como que... Te invito un hachazo Como que... Te mato Te mato ¡Qué bien lo haces, Braster! ¡Oh! ¡Ostras! ¡Qué bien, Braster! Venga, corre, hombre ¡Corre! ¡Sé un valiente! ¡Sé un valiente! ¡Juéatela como yo! Creo que lo tienes Lo tengo, sí Tengo la gonorrea Creo que lo tienes jodido Además, estas astillas Cuanto más lo hagas Más posibilidades tienes De caerte ¿Braster caerse? ¿Quién se cae? Caerse ¿Braster caerte? Pero sí Soy un pro de los bancos De los... Bueno Verás Mira, 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 mira ¡RATA! Te ha caído Sí, me ha caído abajo ¿Te has caído abajo? Espera, espera, espera Porque yo he visto Yo he visto que te has caído aquí, eh Ya, lo que viste tú el otro día Y... Es verdad, es verdad Tienes razón Tienes razón Tienes toda la razón Listo Que eres muy listo Que eres muy listo tú Te he empujado con mi barriga cervecera, tío No, es que tienes una barriga cervecera De la leche Menos mal que soy un profesional Y yo no me caigo aquí Nunca Ya Vale, voy para allá Mira Es que te iba a esperar para matarte Eh... Por si te caías o algo Pero es que Paso O sea Tranquilo Muy bien, es verdad No te apagas de vos Tranquilo Sí, yo no me caigo, tío Yo lo tengo esto controladísimo Eh... ¿Qué te está pasando hoy? ¿Qué te está pasando hoy? No lo sé Los carros ¿Los carros no son lo tuyo o qué? No, no, no ¿Qué no? Aquí estoy De verdad, qué tontería Muy bien, muy bien Y yo que me alegro Todo es lo mío, Brasil Vale No solo los carros Vale Eh, eh, eh ¿Qué es eso? Que te persigue Que te persigue mi personaje ¿What? Hostia, no Me he quedado aquí ¿Qué coño? Me he quedado aquí Se queda ahí He pasado ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! Me cago en la leche Oye, que no se pasa Que yo he pasado Y me ha tirado para atrás ¡Oh! ¡El segundo! ¡Tengo el segundo braster! Todo lo que sea entrar por agujerillos Esto es... Aquí hay que ahorrar Porque hay que meter El cerdito en la hucha Exacto O sea La moneda en el cerdito El cerdito en la hucha Este último está justísimo Este último está justísimo Está más justo que un pepino En tu culo brastero Escucha Que esto Eh, eh Fácil no es, eh Hola, hola Si no he llegado No, no No es fácil, eh Hay que saber Colarse por las rendijas, tío Como las sabandijas Tú eres una buena sabandija Deberías Una sabandija no Que va, que va Yo soy un hurón, tú ¡Ah! Tengo por todos los huecos, eh ¡Ahí va! Oye, pues no No pillo como es, eh Es que no pillo ni el primero El primero intenta quedarte como yo En el lateral Que vaya Yo llevo, yo llevo dos Me falta el último Que este es más complicado Porque está más justo Más justo que un pepinín ¡Ay! ¡Ah! ¡Lo tengo! Yo no, es que no lo consigo, eh No pasa nada No lo consigo, tío No pasa nada, hombre No he conseguido ni el primero, loco No pasa nada Yo estoy aquí esperándote No pasa nada Esperaste Como buen amigo, tío No, no, no Es que no consigo ni el primero Es que no entro Mi cabeza, pues Por H o por B No, no No, bueno Es normal Irene, tienes que hacer más alto eso Porque ya sabes que la cabeza de Braster Es bastante Alta, ¿sabes? Mira, no, 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 no Escucha Es que no entro Es que no entro, tío Pues justo te habían puesto aquí Una cosita que te iba a encantar Entro, escúchame Entro justo Fargan Entro justo Pero no Se ve que no Pues justo te habían puesto aquí Una cosita que te iba a encantar, tío Vale, creo que hay que entrar de lado Es que, ¿cómo te has quedado ahí arriba, tío? Pues yo me he hecho Escucha Yo me he hecho tres No, no Si me he hecho tres Es que luego después de ese Hay dos más Pero son más anchos No, no Es exactamente lo mismo No A diferentes distancias Lo estoy viendo y son más anchos, cabrón Bueno, pues ahora lo verás Cuando pases este Si lo consigues en algún momento Vale Lo he pillado El primero Vale, pues te quedan Vale, todo está en no caerse en la moto No, no Todo está en En ser consciente Mira ¿Ves? El segundo Perfecto El segundo A la primera Muy bien Eres un cabrón Ostras Ostras, el tercero Ese está más jodido, sí Ostras, el tercero, loco Ese está más jodido Braster Deja de tirarme a los test Cuidado con la bomba fétida Braster Cuidado con la bomba fétida Son muy peligrosas Deja de tirarme ¡Oh! ¡Raster! ¡No te estoy tirando de gotes! ¡Que me vas a matar! Que no te estoy tirando a ti Que los estoy tirando a la rampa Unas albondiguitas Mira, mira, mira ¿Tú, tú, tú ¿Qué me matas? ¿Qué me matas? ¿Unas albondiguitas? ¿Me la estoy? ¿Qué me matas? Respira aire puro, hombre Que es aire de aquí De Andorra, de la montaña, tío ¡Vargan! Dime Que me matas Y voy a tener que repetirlo todo Estate quieto Es verdad Esto es aire puro, tío Aunque parezca humo Es aire puro, tío Oxígeno Míralo Menuda humareda Que me ha dejado el cabrón Oxígeno Mira, hacemos un juego de sombras Mira la pared blanca Que hay sobre ti No puedo mirar Mira la pared Mira mi sombra Tú, es que me has dejado Un montón de mierdas aquí Que no, no puedo pasar Si paso, me muero Hay cinco botes ahí Si paso, muero Si paso, muero ¿Qué va? Mira Si no muero ni yo Cayéndome desde aquí Sí, sí, claro A ver si mueres Y desaparecen ¿Vamos? Joder, tío De verdad Es que eres un melón A ver Yo soy más de sandía No te voy a engañar, ¿eh? El melón no me gusta mucho No, a ver, ya Pero que te entren por el culo, ¿no? ¡A la pared! Como a ti Cuando te tuvieron que operar Casi, casi, casi ¿Lo tienes, eh? ¡Fargancito! Está tiquetecito Porque luego el karma va a actuar No, pero si yo no estoy haciendo nada Nada, unos botecitos Ahí lo tienes Casi ¿Tan cerca y a la vez tan lejos, Fargan? No, no Tan cerca y a la vez tan lejos, tío Es como mirar esto Un ratón encerrado, ¿eh? Si te fijas Esto es como ver A un ratón encerrado En una jaula ¿Dónde está el búho de los cojones, tú? Es como ver a un ratón Ahí va que se me cae ¡Ahí me cago en la leche! Vale, vale, ya sé cómo es Perdón, perdón Perdón, que se me ha caído un boteluz Un bote de Coca-Cola Me está tomando un bote de Coca-Cola, tío Esto es como ver a un ratón encerrado en una jaula, ¿eh? ¿Ves? Perfecto Muy bien, brate Así, sí ¡Qué pesado es! ¡Dios! ¡Hala! ¿Pero qué hice? Otra vez encerrado Ay, Fargan ¿Te imaginas que te ibas a colar en el otro? ¿En el otro punto? ¿Qué otro punto? ¡Buenísima, braste! Buenísima, tío Lo tengo Perfecto Toma Un refresco Un refresco Para que te airees un poco Para que te airees un poco, dice Era un refresco refrescante, tío Me quedaba nada de vida Y estaba tirándome botecitos de humo El gilipollas ¡Woo! Vale, vale Muy bien Se llega perfecto ¡Oh, oh! ¡Qué salto! Buenísima, braste Buenísima ¿Qué adelantamiento? No, no Ha sido un adelantamiento perfecto Yo creo que aquí hay que ir despacio Fíjate Mira, mira que lo sabía Mira que lo sabía Que he dicho Voy a frenar Voy a frenar Lo tengo Lo tengo De milagro Yo lo tengo porque Digo, guau Va a haber aquí un turbo Tú Vale, hay que tirarse Lo voy a hacer espectacular Porque yo soy de hacer las cosas espectaculares ¡Estoy vivo! Genial Genial Perfecto ¿Has visto lo que he hecho, braster? Genial De lujo ¿No lo has visto, braster? Mira Que sí Mira lo que he hecho Toma Te dejo ahí un bote Te vas a ahogar tú solo Te vas a ahogar tú solo Te vas a ahogar tú solo Se me ha quedado pegado en la mano el bote Tú Estaba Estaba gringoso Te vas a ahogar tú solo, chan Ahí va ¡Eh! Eso es por los botes de humo Pero yo no te he matado Y te he estado esperando Ya, pero Pero Te lo debía ¿Por qué? Jodería, tío No sé Por venganza Por haberte estado esperando Durante ocho horas Pero Ahora tengo que matarte, tío Jodería, es por la derecha, tío Me cago en la puta Digo, en la fruta, fruta, fruta Braster, no te cagues en las frutas ¿Qué hace mi personaje? ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Qué me acaba de pasar? ¿Mi personaje ha decidido tirarse de la moto? Mi personaje ha decidido tirarse de la moto Te espero, tío Por el agua ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice? Se ha tirado Se ha tirado de la moto, Braster Le gusta tirarse de la moto Vamos ¡Adiós! ¡Adiós! Me he hecho dos puntos Uy, eso es muy ilegal, eh Me he hecho dos puntos Pero eso es muy ilegal, Braster Escúchame, escúchame En mi cámara En mi cámara No te he dado Escúchame, escúchame Sí, sí, sí El misil Ha ido haciendo círculos Lo sé El misil Ha ido rebotando Es que tienes una suerte Es que me vi el otro día, Braster Espera, no Me vi un documental Me vi un documental, Braster De béisbol Y sé cómo lanzar los misiles en círculo Mira lo que rata Toma, en círculo Y me mato otra vez, tío Estaba reiniciando Y te... No, venías a quitarme la moto Que te... No, 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 no No, 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 no Te prometo que no Al darle al triángulo para reiniciar A coger y se ha montado ¿Intentaste robarme la moto? Sí Braster Braster, me has hecho daño a las costillas No me puedes golpear así Vaya ¡Qué pena! Esto de 2012, eh De todas formas Esto de la finura Sí, sí, sí Esto ya, ya dijimos Ya dijimos que esto ya Había pasado de moda La finura El salto finura este Había pasado de moda Pero es que no hay que hacer uno Es que hay que hacer dos A mí lo que se me da fatal Es centrarme en la finura ¡Qué joder! ¡Eh! ¡Esa boca! Esto está... Yo no me centro en la finura Yo no sé ir con la moto recta Yo no sé ir con la moto recta Yo no sé ir con la moto recta No, tío Ahora sí va recto Y no me salta el banco Tío, 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 tío De todas formas Esto se ha pasado de moda ya Esto ya es de 2012 Antiguo Esto es de parkour antiguo Por lo visto Sí, tío Esto es de parkour antiguo Ya, esto ya no se lleva Esto... Yo no he visto los últimos parkours Ya de los pros Ya no hacen esto Ya esto se pasó Los pros, tío Los prostis Los prostis de Kelos Los prostis Los prostis de Kelos Ya no hacen esto, tío ¡Vamos, Fargan! Nada, tío Es que esto es lo que peor se me da Esto es lo que peor se me da Pero no te preocupes Porque yo estoy aquí para esperarte Pase lo que pase Yo estaré aquí, ¿vale? Así que no te preocupes ¡Ah, se me tuerce, tío! ¡Se me tuerce cuando doy al banco! ¡Tú eres ponte recto, Fargan, hombre! Esto no se lleva Solamente tienes que ponerte recto ¿Quieres que vaya yo? No, es que esto ya no se lleva, tío Es que esto ya no se lleva, tío Nada, no puedo ponerme recto No sé No sé ponerme recto Sí, sí puedes Sí puedes No sé ponerme recto Sí, sí puedes, tío A ver Estoy aquí Vale Vale, perfecto No, hay que hacer dos Te lo he dicho Vale Genial Lo tengo ¡Ah! ¿Y no me has avisado? A la verga No me acordaba ¿Y no me has avisado De que hay un turbo? No me acordaba Y no me ha avisado Ve que me está costando la vida Y no me avisa Y es que no me acordado Y es que no me acordado, Fargan Vale, vale, vale No me acordado, tío Y es que te digas Y no me acordado Vale, vale, no Vale, pues ahí hay un turbo Y aquí hay otro, ¿eh? ¿Y cómo te has pasado? ¿Y cómo te has pasado? Estoy turbo, tú, sí Ahí, perfecto Ven, ven aquí Ven aquí Corre, corre, corre Que te mueres Cuidado, cuidado Bájate de la moto Mejor Porque aquí hay otro, ¿eh? Sí, me bajo No sé a qué fallemos Yo creo que esto Como está pasado de moda Las finuras Esto está pasado de moda Ya es de 2012 No, tío Es mejor, es mejor Es de 2012 esto ¡Ole! ¡Ole! ¿Pero y eso? Y te piso Y te reviento la cabeza ¡Adiós, tonto! Me vas a reventar los huevos ¿Cómo te has esquivado Bruster? Has flipado Vale Perfecto Vale Perfecto Perfecto todo Muy bien ¡Cuidado! Quita, aparta Aparta tú, rata Aparta de mi camino ¿Me cago en la madre? Te parió Cuidado aquí con los... Voy a por ti Va a haber un turbo ¡Cuedo aquí con el turbo! ¡El turbo! ¡Aaah! Tío, que se bogean las motos Fargan Es que eres un hasard Del común, tío ¡Y lo primero! ¡Rata! Voy a por ti Fíjame si puedes Fíjame si puedes, tío ¡Toma! ¡Qué rata! Se lo ha pasado la rata ¡Aaah! ¡Aaah! Hostia, que bien me lo voy a pasar ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo ¡Eh! ¡Que yo lo he quedado! ¡Aaah! ¡Mira como cae! Como un moscardón, tú Bruster, la próxima vez que te quedes pillado en un punto, hijo, te voy a balancear ¡Ee, ee, 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 ee! Esto me pasa por ser buena gente Venga, para abajo Buena onda ¡Uy, casi llegó! ¡Aaah! Venga, sé de ser buena onda, Bruster A ver, aquí hay dos maneras de hacerlo Bruster, la mejor manera es el árbol este que está... ¿Ves? ¡Perfecto! Este árbol se ve Se ha llevado con las paletas Las ramas, tú Es que es un árbol rudo, es un árbol fuerte Te sostiene A ver, yo impongo A ver, mierda de las ramas Estas, a mi... No, no, no No te quería dar, quería darle a las ramas Pero se ha balanzado sobre ti Como un miura Mira lo que hacen los búhos, así suben los búhos por la rama Cuidado con esta rama Hostia, ha roto hasta el árbol Qué tipo de aceite Ha roto hasta un chorro a más del árbol, Braster Esto es lo que ha hecho Esto pincha, eh, ten cuidado que esto pincha Esto es un pincho, eh Esto como te caigas aquí arriba Esto de aquí Eso ahí pincha Uy, con esto se pinchó la cenicienta, tú Es un palillo, tú Hola Cuidado, cuidado, Braster Vale, vale, tranquilo Ya sabemos cómo se hace esto Se hace así Y va tirando Qué cabrones, tío He tirado dos, a ver si colaba Ha tirado dos, ha tirado dos Los he escuchado Uno, el primero lejos Y el segundo Te ayudo Casi lo coges, eh, gracias a mi ayuda Fargan, tres, uno Mira, como el pegamento Tres en uno Eso es el aceite El aceite es tres en uno Y limpia, el que te... Sí, tú vas a ir a meter El que te hace los huevos El que te hace los huevos Fría, la plancha y limpia, tú ¡Lipollas! ¡Hostia! ¿Qué hostia has acabado de meter tú la rama? ¡Ay, Dios mío! Pero por qué me tiras ¿Por qué me tiras cuando estoy más lejos? Que nadie, tío Que yo no te he tirado Que era para que vayamos juntos, tío, como hermanos Ah, vale Venga, pues ven Espera, espera, que tiene un percance He derrapado con la savia del árbol Es que está lleno de savia del árbol, tío Ahí, sí Sí, sí, es savia, es savia ¿Te has restregado con el árbol? No No creo, eh A ver, quítate de aquí porque si no, no puedo saltar Te estoy esperando, tío Que rata eres Si tú has hecho lo mismo antes Que rata eres Yo no había hecho eso, puerco ¡Eh! ¡Otra vez! ¿Pero por qué me das así? Pero que no he hecho nada, braster, que has saltado tú solo Pero estoy vivo Estoy vivo, estoy vivo Ay, que cabrón, eh Te he dado por el rebote, eh, la rebotada La rebotada Mira cómo está esto de sangre, tío Si es que es normal que, es normal que esto no salga bien A ver, quita Lo tengo Quinta Quinta tú ¡Oh! Buena, 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 buena Mira, yo lo hago así porque así son los valientes, tío Muy bien, braster Qué valiente, tío Aquí es donde me has tirado ya dos veces Y te debo dos muertes Entonces, eliges muerte O repetir todo Nada Me tiro y te tiro ya ahora a ti Otra vez No te tires No, no te tires ¡Ey! Me cago en la leche Ahora me he caído yo ¡He llegado! Tío No lo hagas así He llegado corriendo, braster Hay que hacerlo divertido, fargan He llegado corriendo, dice La rata de cloaca He llegado corriendo A ver, chaval Te voy a enseñar cómo lo hace un pro, ¿vale? Enseña, enseña, enseña cómo lo haces Mira, mira Además, rapidito y todo Mira Pum Pum Buenísima Y aquí lo tengo Vale, mira Y ahora hago así Y hago así Y mira, mira, mira Mira qué ritmo ¡Vamos! El ritmo de la cacata ¡Quítate de ahí! ¡Quítate de ahí! ¡Quítate de ahí! ¡Quítate de ahí! Estoy observándote Mira Así lo tiene un verdadero pro Esquivando las ramitas Para no pincharte las astillas Buenísima, braster Quítate de aquí Si lo puedo hacer yo también, mira Te quítate de aquí, joder Dale, dale Salta, salta Ahí Perfecto Buenísima, mira Yo también lo hubiera hecho A ver Por costín Venga Pues ahora vas y vuelves Pues he tirado He tirado con este Que como hubiera dado para arriba Hubiera ido bien Te lo hubiera llevado En la cara, braster Ay Aprende algo, Fargan Así se hace, tío Aprende algo, dinero ¡Ostras! Un juego de estos de meta ¿Esto qué es? La ruleta rusa, tú ¿Qué dice? A ver What La tengo ¿Cómo? No lo sé Estoy embarazado ahora, Fargan Pero como la tienes, braster No lo sé Te prometo que no lo sé Mirad lo que rata ¡No! Te queda la oportunidad ¡Corre! ¡Corre! No me da tiempo Ocho Siete Seis No me da tiempo No me da tiempo, tío Cinco Cuatro Tres La palmera ¡La palmera! ¡Uno! Escucha Pero es que yo no sé Ni cómo lo he pillado, tío Yo he pasado al lado, tío Y no lo he pillado Yo Creo que me he metido En otro tubo Y a través de la pared Lo he pillado Yo no sé No tengo ni idea No sé cómo No sé Yo he pasado y lo he visto, tío Lo he visto Al final el karma ha actuado Y el de la rampa Se ha NFado ¡Wow! ¡Wow! Mira cómo se pone contento, eh Cuando yo siempre Cuando tú haces NF Después de haberme matado más veces Y haber hecho la trampa Me encanta Qué mal, amigos Te pones contento porque me hago un NF Terrible, braster Pues sí Me han matado dos veces más que yo a ti Yo no me he puesto ninguna vez contento Te has hecho la rampa Te has hecho la rampa, tú Yo en sus últimos 8 NF De los tres directos anteriores Ni siquiera me he alegrado Y él se alegra ¿Este es tu ídolo? Sí No sé siquiera es tu ídolo